Hola amigos y amigas. Desde la red DT, les tenemos noticias. El contexto de la pandemia, nos obliga a repensar la Semana del Desarrollo Territorial 2020. Pero no se preocupen, si tendremos Semana del Desarrollo Territorial. Este año, será virtual, interactiva y con muchas sorpresas. Muy pronto les daremos más información. Estén pendientes de nuestras redes sociales.